Hola que tal amigos aquí MRSOTO333 en esta ocasión les traemos por ahí la canción de dos palomas al volar algo así en tono de fa y pues bueno ya saben si les gustan los tutoriales déjanos un like eso nos ayuda bastante la verdad Suscribanse para acabar nuestro video subimos un video diario pero a veces subimos dos hasta tres el mismo día cuando no tenemos mucho material También recuerden que tenemos por ahí la página del patrón donde nos pueden apoyar les dejamos el link en la descripción del video Tenemos por ahí nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Snapchat, todo ese estilo También recuerden que está nuestro segundo canal por ahí en YouTube MRSOTO música Ahí les agradecería verdad si ven y se suscriban Pero bueno recuerden la canción está en tono de fa Vamos a irla dividiendo partes por parte poco a poco para que se vayan aprendiendo parte por parte La primera parte empieza así Esa es la primera parte ok Empezamos aquí Lo voy a hacer espacio para que vean bien que notas uso Aquí voy a usar sol La Y si bemol Ok voy a estar jugando con esas tres notas Lo voy a hacer espacio Ok luego mi sol Mi, re, do Ok una vez más toda esa parte La segunda parte sería Es muy larga así que le voy a hacer espacio Esa es la primera parte ok La segunda parte sería así Esa es la segunda parte ok Mi, fa, sol, fa, mi, re, do Do, re, mi, re, do, la, sol Ok esa es la segunda parte otra vez Ok una vez más lo voy a hacer todo Mi, fa, sol, fa, mi, re, do Do, re, mi, re, do, la, sol Luego la tercera parte es el final que sería así Sol, la, si, bemol La, si, bemol La, sol, fa Ok sería así Despacio con dos dedos Y el adorno lo pueden hacer Re, do, si, bemol, la, sol, fa Y pues ahí está la canción Una canción un poquito complicada Nomás por la secuencia que usa de tonos Pero nada difícil Esto tiene un par de por parte Las tres partes de la melodía Y el adorno Y pues bueno ya saben Cualquier pregunta o duda Me las pueden dejar en los comentarios De este video O mándenme un mensajito Por ahí en la página de Facebook Ya saben todas mis redes sociales Me pueden encontrar como M.R.Soto 3, 3, 3 Saludos